Dentro del curso de cambio climático del programa de ingeniería ambiental dictado por el profesor James Londoño Valencia, estamos calculando la huella de carbono. Esta consiste en calcular el CO2 equivalente que emite una organización, en este caso la Universidad Católica de Oriente. Para eso, desde el CICE hemos enviado a sus correos una encuesta sobre movilidad. Esta también se encuentra publicada en las redes sociales oficiales de la universidad. Ayúdanos a resolver esta encuesta con el fin de contribuir a la responsabilidad ambiental de la Universidad Católica de Oriente.